Hoy vamos a hablar de Laurie Moore, particularmente nos vamos a centrar en algunos cuentos de su libro Self Help o Autoayuda. Su nombre verdadero es Mari Lorena Moore, apodada Laurie por su familia. Nace en Glen Falls, en Nueva York. Ella comenta que viene de una familia excéntrica que todas las noches después de comer leían un fragmento del Nuevo Testamento. Y la gente le pregunta si era así como forma de adoctrinamiento y ella dice que no, que a los papás les gustaba leer el Nuevo Testamento como si fuera literatura, entonces todas las noches leían un poco eso. Fue a la Universidad de St. Lawrence y ganó su primer concurso literario con el cuento Cherries, que se publicó en la revista Seventeen, la revista para adolescentes que todavía sigue saliendo. Se mudó a Manhattan donde trabajó como asistente legal por dos años y mientras trabajaba allí comenzó a publicar en revistas como el Paris Review y The New Yorker. En 1980 se inscribe al programa de maestría en artes en la Universidad de Cornell, que es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos y, dato de color, ahí estudió Kurt Vonnegut. Como influencias, ella señala que en general leyó muchas mujeres cuentistas y autoras en particular como Margaret Atwood y Alice Munro. Y una influencia que a mí me resultó llamativa fue Manuel Puig. Dijo que se leía mucho en el momento en que ella estaba en la maestría, que fue en 1980, así que pensemos que era muy cercana al momento de producción de Manuel Puig. Y ella quería escribir historias donde las mujeres fueran centrales, porque decía que leía muchos textos donde la mujer estaba siempre en un rol secundario respecto al varón y que ella quería poner el foco en la experiencia de la mujer. Gracias a su profesora Alison Lurie, entró en contacto con la agente Melanie Jackson y pudo vender su colección Self Help, de la que vamos a hablar hoy. Esta colección consiste en cuentos que formaban parte de su tesis. Eso nos pareció que era súper original. Nos hizo acordar a Rosalía, de hecho. Rosalía, su disco El Malquerer, fue su tesis para graduarse del conservatorio. Y acá con Lurie pasó lo mismo. Self Help se publicó en 1985. Lurie pertenece a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Tiene publicados distintos libros de cuentos, seis para ser precisos, tres novelas, un libro para niñes y un libro de no ficción que se llama A ver qué se puede hacer, en el que escribió distintas reseñas y crítica literaria. Sus obras más conocidas son El Hospital de Ranas, una novela que recomiendo mucho, una novela preciosa. Exacto. Anagramas y Pájaros de América, que es su más reciente, si no me equivoco, ¿no? Con este último libro fue finalista del National Book Critics Circle Award. Y, bueno, además de tener una extensa carrera como escritora, fue profesora de la Universidad de Wisconsin, Madison, donde enseñó escritura creativa por 30 años y luego pasó a la Universidad Vanderbilt. También enseñó en Cornell, en la Universidad de Michigan, en Princeton y en NYU, que es la Universidad de Nueva York, muy reconocida. y, bueno, nos pareció como que estaba bueno traer este dato de la escritura creativa porque acá en Argentina a veces está como un poco en el círculo esta cosa de no se puede enseñar a escribir y, de hecho, bueno, nosotras que venimos de la Facu es como que cuesta, ¿no?, encontrar un espacio para la escritura creativa o ese espacio es muy reciente y que Lorry haya dedicado tanto tiempo de su vida para enseñarlo y que mismo este libro al que vamos a charlar hoy forme parte de su tesis demuestra que es como que sí se puede, ¿no?, que por lo menos vale la pena como... Sí, tal cual. En Estados Unidos como que hay mucha tradición de lo que es la escritura creativa en instituciones. De hecho, en muchísimas facultades enseña lo que es escritura creativa y acá en Argentina por ahí no está tan institucionalizado. De hecho, bueno, nosotros estudiamos letras en la Universidad de Buenos Aires y ahí no hay una materia siquiera que sea escritura creativa. Por ahí cada tanto hay algún seminario, pero no es algo que esté fijo. Y por ahí en otras universidades, como la UNA, está la carrera de escritura, pero son muy pocas las que ofrecen realmente, en condición universitaria, una carrera en la escritura creativa. Nos pareció interesante porque acá en Argentina sí hay muchos talleres literarios, sobre todo ahora con la pandemia creo que se pudieron hacer muchos de manera virtual y que mucha gente se está animando a escribir gracias a ello. Así que, bueno, queríamos traer el debate y si alguien quiere dejarnos en los comentarios su experiencia con esto porque, bueno, hay como una tensión entre la gente que señala que el arte no se enseña, que no se puede enseñar a escribir, y gente que dice, no, mira, o sea, con saber leer no te basta, tenés que practicar y esforzarte para poder escribir bien. Sí, además a mí me sorprendió, bueno, ahora en un ratito lo vamos a charlar cuando estemos hablando particularmente de ese texto, pero que también parece como que en Estados Unidos la escritura creativa se toma como opcional, por ejemplo, si uno está estudiando otra carrera y dice como, bueno, voy a acreditar esta materia porque pinta básicamente y como que es un espacio de creatividad que me parece que está bueno y es necesario. Obviamente que Lorry me imagino que se ocupó de como una cuestión más técnica para los estudiantes de escritura creativa, pero tenerlo en cuenta como un espacio más amplio en otras carreras me parece que estaría bueno, ¿no? que simplemente acá. Sí, en general en la escritura creo que no se le da mucha bola a nivel universitario y estaría bueno no solo, digamos, escritura creativa, que estaría buenísimo porque todos necesitamos un espacio creativo cada tanto, pero también, digamos, lo que es perfeccionar la escritura, que en muchas carreras no se lo trata y después la gente no sabe cómo comunicarse, incluso dentro de su propio ámbito, entonces, bueno, estaría bueno que simplemente en varios niveles. Sí, así que si estudian ingeniería y piensan, a mí me vendría bien un taller de escritora creativa, nos pueden dejar en los comentarios, estaría bueno. Y la verdad es que cuando empezamos a preparar este podcast nos dimos cuenta de que no hay mucha información biográfica de Lorry Moore porque está viva y nadie se ocupó de escribirle una biografía. ¡Gracias!